Benjamín Pavard va ganando enteros para jugar la próxima temporada en el Barça. El lateral francés tendría decidido apostar por el club Blaugrana en detrimento de otras propuestas que tiene encima de la mesa. Según ha informado Sport1, Pavard querría vestir de Blaugrana y su agente Vinny Savy, el mismo que el de Lewandowski o el de el colchonero Carrasco, estaría ya trabajando para que la operación fuese buena para los intereses barcelonistas. Y es que el Bayern está buscando ya un sustituto de futuro y habría contactado con el City para intentar firmar a Joao Cancelo, aunque parece poco probable que la operación pueda cerrarse ahora y si en junio. Es el lateral que gusta a los alemanes, que tienen claro que Pavard no formará parte de su próximo proyecto, ya que su relación con el técnico del conjunto bávaro está rota. Así que Pavard gusta mucho a los técnicos barcelonistas y tienen claro que elevaría muchísimo el nivel de la plantilla tras tratarse de un especialista por la banda. No lo dependerá del precio que quiere imponer el Bayern por un futbolista al que le queda un año de contrato. Tiene un conflicto abierto y que ya ha dejado claro que no desea seguir en su club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!